Juan, tranquila. Dicen que tenés que respirar y toser una vez fuera. No sé por qué dicen que tenés que levantar el brazo. Ah, bueno, eso es típico. Pero no hay nada más molesto que estar ahogado. Todos sienten que te estén golpeando la espalda y dicen... Claro, te da el estrés. ¡Dejame! ¡Dejame toser! ¡Me estoy ahogando! ¡Dejame toser, tranquila! Me voy a toser. Nunca entendí el levantar los brazos. Es como... Yo tampoco. ¿Qué será para que se te dé estragica? Nunca entendí el contexto del alzar los brazos. No sé, pero inmediatamente te dice... ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Exactamente! ¡Zambla, zambla, zambla! Y si no, viene alguien y vamos a ver y te golpeabas. A los cheers. Bueno, o sea... ¡Alguna! Vení... El témero cuando veía a mi hermana. ¡Zambla! Te decía y pegaba siempre. Es un montón. Me parece un montón. Es un montón. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Todo bien? Todo bien, recorriendo nuestra ciudad universitaria que tiene bastante información. El día de ayer, 7 de agosto, fue el aniversario de nuestro Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales. Cumplió sus 26 años. Bueno, algo tan importante como nuestro museo no lo podemos dejar pasar porque es la cuna de muchísima información, muchísima historia que tiene nuestro museo. Se divide en lo que es... Bueno, la primera parte se centra en lo que es el inicio de la historia. Sí, tenemos historia de lo que es Talampaya, con sus murales, con todos los objetos que fueron encontrados en cuevas. Y también tenemos algo de San Agasta, de la historia que tiene. Y pasando al fondo está la sala de paleontología, que bueno, ya vamos a hablar con nuestra entrevistada, la vamos a escuchar. Ahí se encuentra el famoso dinosaurio que tiene el museo, que lo vamos a ver también en las imágenes. Y bueno, es muy importante que se le dé muchísima atención al museo, que se puedan hacer visitas, porque tiene muchísima historia. Antes que nada, vamos a escuchar a Valeria Jiménez, quien es la directora de este museo, que nos está contando, bueno, cómo se realizó este aniversario, qué actividades se realizaron, bueno, cómo reaccionan los niños y las niñas cuando van al museo, bueno, cómo la comunidad universitaria también se ve ligada con este museo. Así que escuchamos a Valeria Jiménez sobre el aniversario de nuestro museo. Dale. Aniversario. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que bastante contentos, porque en el día de ayer, 7 de agosto, estuvimos de aniversario, cumpliendo 26 años, desde la creación del museo, que se dio en el año 1998. Y en el día de ayer recibimos la visita de la Escuela Merceditas de San Martín, que son alumnos de sexto grado, con la cual, aparte de hacer el recorrido que normalmente ofrecemos, con una visita guiada, pudimos realizar una actividad junto a ellos, tocando temas muy puntuales, digamos, pero que están vinculados a las salas de arqueología. ¿Cómo es la reacción de los y las estudiantes que vienen al museo por ahí por primera vez? ¿Cómo reciben por ahí el conocimiento, los objetos que tiene el museo? ¿Cómo lo viven? La verdad que cada visitante que llega a nuestro museo quedan totalmente sorprendidos, fascinados con lo que ven, que también forma parte del patrimonio, ¿no?, que cuenta la provincia, y muy a gusto, la verdad. ¿Hacen preguntas los chicos cuando ven algo por ahí que no saben, que les genera curiosidad? ¿Hacen preguntas sobre las cosas que hay acá en el museo? Sí, por supuesto. Tratamos que dentro del recorrido que ofrecemos como guía haya una interacción con ellos, así que siempre están surgiendo dudas o las formas de trabajar que tienen los paleontólogos o arqueólogos, porque uno cuando viene al museo ve las colecciones ya, digamos, instaladas, exhibidas, y se desconoce también un poco ese trabajo que se da, ¿no?, dentro de las áreas de gabinetes de investigación. Bien, y en cuanto al estudiantado de nuestra universidad, ¿en este tiempo han venido a visitar el museo?, ¿se hacen presentes acá para visitar las instalaciones? Bien, las comunidades universitarias por lo general siempre sí se acercan a nuestro museo, pero acompañados con docentes de la misma universidad y con alguna cátedra específica en la cual ellos, bueno, vienen a resolver algunos trabajos prácticos, preguntas, pero visitas de ellos sí los solemos tener. Bien, y eso que nos estaba diciendo recién con respecto a las cátedras, ¿cuál es la importancia que tiene el museo con respecto a aquellas cátedras que utilizan el museo para, bueno, llevar a cabo sus prácticas? Bien, a ver, el museo también se vincula como ser con el área de museología, de historia, turismo, entonces, de alguna manera los alumnos vienen a complementar gran parte de los trabajos y estudios que ellos mismos van haciendo en cada una de esas cátedras, así que tratamos de enriquecer lo mejor posible el contenido que ellos también están viendo junto con los trabajos ya realizados que se desprenden de investigaciones también que se van dando aquí en este museo. Perfecto, escuchábamos a Valeria Jiménez, la directora del Museo de UNLAR. Está bueno tocar lo que dijo al principio, bueno, que el día de ayer recibieron visitas de colegios primarios, y bueno, en la entrada del museo tenían como unas cajitas de arena con unas especies de brochas, pinceles y huesos, y bueno, los niños y las niñas podían ir a esa cajita y jugaban a ser arqueólogos. O sea, ellos con el pincel iban como pasando, iban sacando la arena y sacaban los huesitos. Es un espacio, por ahí uno piensa, bueno, el museo es una persona que te habla, que te cuenta, que vas solamente caminando, mirando. No esa experiencia de, no toques, lo primero que te dicen en el museo. Además quiero decir que el Museo de UNLAR es hermoso, tiene ese recorrido por mismo de ser de antropología, esto que decías vos, la arena, hay como una recreación de ese ambiente, de antropología. Esto de acercar un poco, ¿no? Exactamente, bueno, ahí donde hicimos la nota, en ese espacio es el espacio de la Reserva Natural Takú, si no me equivoco en el nombre, que es un espacio que se inauguró hace poquito, donde, bueno, destacan la importancia de este espacio, lo que podés encontrar. Y bueno, son espacios muy lindos los que tiene el museo. Y hay que destacar esto, que muchas de las comunidades, o sea, muchas personas de la comunidad universitaria no saben que hay un museo, no lo conocen, no lo visitan. Así que bueno, desde el museo, siempre que vamos, nos invitan a que, bueno, compartamos nosotros en el Multimedio porque es una oportunidad muy linda, porque empezás a conocer desde el inicio de la historia y tenés, bueno, el dinosaurio que siempre es como, dicen... ¿Está el dinosaurio todavía? Sí está, ¿no? El dinosaurio sí está, está presente, está ahí. ¿Tiene nombre? Está quietito, todavía no le pusimos nombre. ¿Vivo? Tendríamos que hacerle el chiste. Siempre está, no, siempre está. El dinosaurio tenía que hacer el chiste. Por las noches, no sé si hace como la noche del museo que empieza... Empieza con energía a 6 años. Empieza a rondar, que empieza a rondar por ahí, pero no... ¿Había visitas ahora, Juan, cuando fuiste? El día de mañana va a haber visitas, va a haber más colegios. Bueno, el día de ayer también estuvieron presentes, bueno, también nos estuvieron contando. Bueno, ya vamos a entrar en el modo Expo Carrera, pero nos dan la información que en los días, bueno, los tres días de la Expo Carrera van a estar con puertas abiertas y van a estar recibiendo a todos aquellos que quieran visitarlo. Bueno, también cuenta de nuestra parte, invitarlos y decir que va a estar abierto el museo, porque, bueno, también los chicos de la Segunda Guerra que van a estar presentes en esta Expo Carrera deberían conocer que hay un museo, porque me imagino que ves algo y te despierta por ahí la necesidad de entrar en alguna carrera o de hacer algo que sea referido al museo. Además, es para conocer la historia no solo de nuestra universidad, sino que es la historia de la humanidad, le podríamos decir así. Y es destacable esto que nos decía Valeria con respecto a que hay cuestiones en el museo que son salidas de trabajo de investigación y de extensión. Por ejemplo, la Reserva Tacú es un proyecto de extensión. Claro, ¿cuántas personas saldrán de ahí, no? Diciendo, van a un museo y dicen, che, yo quiero dedicarme a esto. O investigar sobre esto. O investigar, sí, sí. Me parece que es un espacio. Y además, les recomiendo, gente, vengan al Museo del Aular que es muy hermoso. Sí, yo creo que hay que romper un poco primero con este estigma que tiene el museo de que es... Es aburrido. Es aburrido, es para gente grande, solamente te cuentan cosas, pero vos llegas al museo y vas como en un shopping, vas viendo vitrina por vitrina las cosas que hay en el museo. Así que, bueno, invitamos a que lo visiten porque es una experiencia muy linda y lo tenemos acá cerquita, no es más eso. Hay que aprovecharlo. Genial, gracias, Juancito. Muchísimas gracias a ustedes. Un poquito de musiquita. Todavía nos queda. Hasta las 13 hacemos Hoy es Mejor. Un poquito de musiquita.